Ópera, danza, teatro, en fin, tiene todas las disciplinas y entonces hay que darle gusto a todas esas disciplinas. Esa es la enorme dificultad del Palacio de Bellas Artes. Hoy en día ya podemos trabajar con luminarias que tienen cambiadores de colores integrados, lo cual va a optimizar los tiempos de montaje entre cada espectáculo, puesto que los técnicos ya no tienen que cambiar filtros para cambiar los colores en un reflector, sino que se va a poder hacer directamente desde la consola. Las luminarias evidentemente ahora son luminarias más eficientes. Ahora tenemos también luminarias de LEDs que generan menos calor y que permiten además cambios de color. Vamos a tener muchas luminarias móviles que van a permitir resolver cosas que antes se hacían con las diablas para todos los ambientes de color. Y ahora van a tener luminarias de recorte, que si antes había que subirse a la escalera, para enfocar el reflector y recortarlo, ahora eso se va a poder hacer desde la propia consola de luces. Escojimos una consola que tiene un ambiente gráfico, lo que se ve en la pantalla es el plano de luces y el técnico lo que hace es escoger la luminaria que está dibujada en el plano de luz y prenderla. Si sumamos todos los canales que implican estas nuevas luminarias, estamos alrededor de los 4.800 canales, lo que se hizo a nivel de la iluminación del Tiffany, que es la joya del Palacio de Bellas Artes. Originalmente existía un proyector de carbonos que permitía hacer cambios de luz sobre los volcanes. Y entonces se podía hacer el recorrido de la luz que iba del atardecer al anochecer. Eso lo vamos a recuperar. Otra vez el Palacio de Bellas Artes vamos a poder considerar que está a la vanguardia de los sistemas teatrales del momento.